¡Suscríbete! 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 de respetar con orgullo y respeto al pueblo de Coloctán. Así mismo, te entrego este centro que significa el poder que tendrás sobre tus súbitos durante tu reinado, el cual esperamos se desarrolle con dinamismo y entusiasmo en bien de la sociedad ¡Que se escuche ese aplauso para Isela I! Un fuerte aplauso para nuestra nueva solverana Isela I, reina de la amistad. Segunda Feria Nacional del Finteado Coloctán 2013. A continuación vamos a pedirle a la reina saliente, nos dirija unas palabras de despedida. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Para mí es un honor estar en este escenario nuevamente para expresarles mis últimas palabras como reina. Este año me di cuenta que el valor y la confianza son dos herramientas que el ser humano debe de desarrollar plenamente. Le agradezco a mis padres, hermanos y amigos por haberme dado las palabras de valor y por haber depositado toda su confianza en mí. Esta noche retiro muy contenta y satisfecha de haber representado a la mujer colotlense. Agradezco a nuestro presidente José de Jesús Navarro y a Juan Manuel Murillo Vega por el apoyo que me brindaron estos últimos días del reinado. Agradezco a Raúl Martínez por haberme elaborado estos accesorios hermosos que muy orgullosamente porto esta noche. Finalmente, Isela, es un honor para mí que esta noche seas coronada y nombrada como nuestra reina. Espero que tengas mucho éxito en todas tus metas y todos tus sueños se realicen. Sé que harás un buen papel desempeñándote como la mujer hermosa colotlense. Finalmente, les agradezco a todos los presentes por la atención que me brindaron esta noche. No me queda más que agradecerles y dejarlos que sigan disfrutando de estas hermosas ferias. Muchas gracias. Personalidades que nos distinguen con su presencia. Pueblo de Colotlán y visitantes que nos acompañan. Hoy, en esta bella noche de abril, en la que he recibido el cetro y la corona que me distinguen como la reina de la Feria Nacional del Piteado Colotlán 2013, he visto realizado el sueño de toda mujer colotlense. Representar a nuestra tierra es una de las festividades más importantes de nuestra tierra. Es un honor, pero a la vez una gran responsabilidad representar a mi Colotlán. Por ello, me comprometo frente a todos ustedes que pondré todo mi esfuerzo para fortalecer las costumbres y la cultura que nos distinguen como colotlenses y como jaliscienses. Agradezco infinitamente a las autoridades municipales por la distinción que hicieron hacia mi persona para portar esta corona. Asimismo, aprecio el apoyo brindado por mis padres, mi familia y amigos que sin ellos no hubiera sido posible este momento en mi vida. A mi pueblo de Colotlán le doy mi palabra de mujer colotlense que daré todo mi esfuerzo como reina de la FENAPI 2013 para bien de nuestro municipio y de su gente. Por último, los invito a que disfrutemos en sana convivencia de todos los eventos de esta Feria Nacional del Piteado, que es una feria para todos. ¡Muchas gracias! Se ha realizado un gran esfuerzo para ofrecer, además del teatro del pueblo, algunos eventos gratuitos para todos y favorecer a las familias que menos tienen. Para celebrar nuestra feria anual juntos, demostrando que esta es, como lo dice su lema, una feria para todos, no me resta más que señalar que siendo las 23 horas del sábado 27 de abril del 2013, a nombre del pueblo de Colotlán y del municipio, declaro oficialmente inaugurada la vigésima segunda Feria Nacional, invitado a todos a disfrutar con alegría y respeto nuestras tradiciones. ¡Muchas gracias! Que se escuche el aplauso para nuestra soberana Isela I, Isela muchísimas felicidades agradeciendo la presencia en el escenario del presidente municipal y su distinguida esposa. Muchas gracias, los invitamos a su lugar a disfrutar del siguiente evento, el número que tenemos para ustedes. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!